... España en estado de alarma durante seis meses. Pedro Sánchez consiguió salirse con la tuya y obtuvo el refrendo del Parlamento para establecer un estado de alarma muy superior al que permite la Constitución, que delimita claramente estas situaciones de excepcionalidad a un periodo máximo de 15 días. Saltándose, por tanto, la Constitución, consiguió establecer una situación de estado de alarma durante medio año y sin necesidad de volver al Parlamento para pedir permiso para prorrogarlo. Simplemente dice que comparecerá una vez cada dos meses para dar explicaciones acerca de lo que esté ocurriendo. La verdad es que nos preguntamos, ¿es inconstitucional la medida que ha tomado Pedro Sánchez en Europa están preocupados y desde Bruselas se están planteando ya si esto puede ser susceptible de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión que permitiría sancionar a uno de los estados miembros por haberse saltado las normas básicas que rigen justamente a esta Unión y establecidas en el artículo 2 de su tratado que, en este caso, podría poner en cuestión la violación de los derechos humanos, de la libertad y del estado de derecho en nuestro país. Hay preocupación acerca de esta situación mientras que en España no sabemos todavía de qué manera vamos a combatir la pandemia. Es el asunto más destacado en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Buenas noches. ¿Pueden ustedes sintonizar Los Intocables? Ya lo saben, aquí en Madrid, en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón, a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana, a través de la 8 Mediterráneo, nos pueden ver en Tenerife mediante Canal 10 Televisión, en Sevilla, a través de Canal 12 TV, y en Galicia, a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña David Gómez. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por llamarme. También con nosotros, Mario Galán. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, siempre un placer. El placer es nuestro por recibirte aquí, claro que sí. Y don Paco Cecilio, ¿cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias también por estar con nosotros. Encantado, Javier. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Antes de entrar en materia, si me permiten, contarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas el Centro de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un único centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Así que si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, puede consultarle su caso, porque su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y ya saben que en el centro de Madrid los presupuestos son gratuitos. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Estado de alarma en España durante seis meses, medio año, nada menos. Pedro Sánchez se ha salido con la suya y ha conseguido que sus socios en el Congreso le permitan aplicar esta excepcional medida saltándose lo que establece la Constitución Española. Nuestra Carta Magna, en su artículo 116, establece claramente que los estados de alarma, excepción y sitio podrán ser declarados por un plazo máximo de 15 días y que las prórrogas posteriores deberán ser autorizadas por el Congreso. Sánchez se ha saltado esa norma para imponer un estado de alarma de seis meses y esquivando el control del Parlamento al que ha dicho que acudirá cada dos meses. La ley orgánica que regula estas situaciones excepcionales es la Ley 4 barra 1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, que en su artículo 4º dice que se podrán decretar ese estado de alarma en crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Ese es el caso en el que nos encontramos, como saben, debido a la pandemia de coronavirus. En su artículo 6º, esta misma ley especifica que el decreto de estado de alarma determinará el ámbito territorial y la duración del mismo y reitera nuevamente que no podrá exceder de 15 días. ¿Y qué facultades tiene el Gobierno durante el estado de alarma? Las encontramos detalladas en el artículo 11 de la ley que especifica que el Gobierno podrá limitar la circulación o permanencia de las personas, podrá requisar bienes e imponer prestaciones obligatorias, podrá intervenir las industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales salvo domicilios privados y podrá racionar productos de primera necesidad o limitar servicios. ¿Realmente nuestra clase política ha autorizado al Gobierno a podernos someter a todo ese tipo de imposiciones durante seis meses sin ningún tipo de control parlamentario? Tenemos comunicación con nuestro analista Pedro Luis Pedrosa. Pedro Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Para ti, para el resto de tus invitados, los contertulios y, en definitiva, para la audiencia del Distrito TV, el canal de la resistencia. Gracias por acompañarnos. Pedro Luis, ¿qué te parece? ¿Tú crees que está bien que el Parlamento haya autorizado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a establecer un estado de alarma durante seis meses, durante medio año, cuando el plazo máximo que establece la Constitución y la ley es de 15 días? Mira, poco antes de yo venir a España, me vi en la situación de que me encontraba en mi casa, encerrado, y para rematar, sin gasolina. Y ahí empecé, o sea, lo más lejos que yo hubiese podido desplazarme de mi casa hubiesen sido un centenar de kilómetros. Y ahí fue donde yo entendí las limitaciones que para las personas que ejercen opinión significaban, o sea, lo entendí en carne propia, las limitaciones que hubo una situación de este tipo de confinamiento, de toque de queda, que lo llaman reducción de movilidad nocturna. Entendí en carne propia lo fácil que es para un régimen autoritario colocar la mano encima de quienes le molestan. Entonces, entre otras cosas, eso me llevó a tomar la decisión de definitivamente irme de Venezuela. y bueno, me encuentro con una situación bastante similar. Por supuesto que en algún tipo de modo de figurín legal parece estar bien que Pedro Sánchez haga lo que hace y lo hace precisamente porque sabe que cuenta con el respaldo de una mayoría parlamentaria que quiere destruir, que cobra por hacer parlamentarismo en España, pero que lo que quiere es destruir a España. En realidad, y como tú muy bien lo has señalado, esto se brinca a la torera, cualquier norma constitucional, sin embargo, lo hacen porque se saben inmunes a cualquier objeción. Se saben inmunes ¿por qué? Porque tienen la mayoría parlamentaria, porque controlan la fiscalía y la fiscalía no va a actuar en contra de ellos, porque no sabemos qué tipo de acuerdos están haciendo para también controlar definitivamente el poder judicial y entre tanto esto va ocurriendo y encierran a los españoles y le condenan a arruinar sus negocios, bueno, en esa misma medida va a ir avanzando la agenda totalitaria de la cual en unos días podremos tener más claridad cuando veamos a qué está destinado ese presupuesto general del Estado que fue también aprobado con esa mayoría parlamentaria que quiere destruir España. En definitiva, esta es la situación ideal para que un régimen autoritario con vocación de totalitarismo implemente su agenda totalitaria desde el poder y entonces legitimándose con ese poder empiezan a cercenar las libertades de los españoles y empiezan en definitiva a cerrar el cerco en torno a las personas que pretendan oponerse. Sí, señor Pedrosa, usted está habituado a este tipo de imposiciones puesto que viene de Venezuela donde impera una dictadura chavista pero aquí nos encontramos en España en una democracia Estado miembro de la Unión Europea donde debería imperar la garantía del Estado de Derecho las garantías jurídicas para las personas y la libertad. ¿Es un abuso de poder por parte de Pedro Sánchez de esta situación actual? Absolutamente, Javier es en efecto un abuso de poder y si bien yo entiendo que España es un país que pertenece a la Unión Europea y que la Unión Europea exige ciertas condiciones a los países miembros pues yo no me confiaría tanto de la Unión Europea yo tendría más bien yo buscaría más bien los anticuerpos dentro de España para enfrentar esta situación porque al final la Unión Europea va a terminar va a terminar diciendo lo que no dice con frecuencia que es que España es un Estado soberano hay una pretensión clara velada el que no lo quiera ver que voltee y que silbe y que se meta las manos en los bolsillos pero hay una intención clara y velada de avanzar en una agenda totalitaria y está siendo implementada a una velocidad bastante trepidante yo no me confiaría tanto de la Unión Europea le metió un freno ahorita con lo de con lo de los jueces que salieron algunos organismos de la Unión Europea a decir que eso no estaba bien pero por otro lado la Ministra de Hacienda anuncia con bombos y platillos que se van a saltar los límites del gasto porque y cuentan con ingentes sumas de dinero bueno cuentan con tanto dinero que se acaban de subir el sueldo mientras están condenando al resto del país a la miseria entonces yo tendría mucho cuidado con eso de dejar el orden interno de España bajo la supervisión exclusiva de la Unión Europea yo me enfocaría más en ver cómo se le hace oposición a este tipo de medidas dentro de España de una manera mucho más contundente sí pero de momento nuestro presidente del gobierno ha invocado una ley para establecer ese estado de alarma que según hemos podido comprobar en el texto legal le permite una serie de atribuciones que esperemos no ejerza pero por ejemplo le permite requisar bienes ocupar fábricas imponer prestaciones o racionar productos como le digo esperemos que no lo haga pero tiene un plazo de seis meses en los que si quisiera podría actuar de esta manera bueno lo que pasa es que esas atribuciones que supongo que hay muchas más pero esas cuatro o cinco que me has leído son en realidad del sueño húmedo del vicepresidente de gobierno acuérdense cuando cuando Pablo Iglesias tal vez inspirado por su ídolo Hugo Chávez decía que lo más democrático que había era expropiar y estando bajo las circunstancias que impone este estado de alarma y teniendo esas atribuciones lo que vamos a ver es eso en pleno desarrollo hay que hay que empezar a ver algo de esta forma yo entiendo que el PSOE es un partido tradicional son unas siglas a la cual un sector importante de España vota independientemente de quienes sean los candidatos así sean los que se iban de cocaína y de juerga allá en los Eres de Andalucía pero esas siglas son votadas y son reconocidas por un grupo importante de españoles esas siglas y el señor Pedro Sánchez son el mascarón de proa son la fachada de un proyecto que está desarrollándose detrás de él o sea no es el PSOE el que gobierna es algo más grande es algo que viene de fuera de España y que tiene su expresión en el partido en el principal partido que hace alianza con Pedro Sánchez de modo que hay que empezar a ver esto no como un gobierno del PSOE ni siquiera como un gobierno de coalición como ellos anuncian como si fuese la panacea que por primera vez ocurre en España esto hay que ver esto como un proyecto de dimensiones mucho más grandes a la que nos estamos imaginando que tiene como fachada como mascarón de proa al PSOE y a Pedro Sánchez Castejo Don Pedro Luis Pedrosa muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables a sus órdenes Javier feliz noche y un saludo a toda tu teleaudiencia un saludo muchas gracias Don David Gómez abogado hemos invocado al artículo 116 de la constitución hemos echado un vistazo a los artículos 4, 6 y 11 de la ley orgánica que regula el estado de alarma la ley orgánica 4 barra 81 de 1 de junio es constitucional y legal la situación que ha impuesto Pedro Sánchez bueno desde luego constitucional a mis efectos y a mis ojos no no lo es en el sentido de que efectivamente no se someta a ningún control parlamentario ya corren voces en la Unión Europea de que existe cierto descontrol dentro del organigrama del ejecutivo y dentro de las instituciones españolas y ese descontrol lo provoca Pedro Sánchez y lo provoca su socio el señor del moño lo provoca con este tipo de cuestiones es inviable que un estado de alarma en una situación tan compleja como la que tenemos en este momento no sea sometido al control parlamentario el control parlamentario es la cuna de la democracia en este país es decir es el control que ejercen los ciudadanos a través de sus representantes en las cámaras si ayer el parlamento le autoriza como le ha autorizado a establecer un estado de alarma de seis meses a pesar de que la constitución dice que el máximo son 15 días el permiso del parlamento ya lo tiene efectivamente el permiso del parlamento lo tiene lo tiene porque tiene la mayoría parlamentaria en este momento y lo tiene es por tanto el parlamento el que se ha saltado la constitución al autorizarlo lo respalda está respaldando el parlamento está respaldando esta medida que propone el ejecutivo y por lo tanto es el parlamento quien se saltará la constitución cuando el tribunal constitucional diga mucho me temo que después de que ocurre todo esto si es constitucional o no es constitucional esta medida pero ojo nos jugamos mucho porque ya se ha invocado la comisión de Venecia por parte de Pablo Casado y de algunos otros dirigentes europeos y cuidado con esto porque si la comisión de Venecia termina diciendo que esto es en fin un descontrol nos pueden sancionar incluso recortarnos las heridas luego hablaremos de Europa en concreto Mario desde UPyD ¿cómo lo veis esto? pues desde luego y como ha dicho el compañero efectivamente es un deliberado se han saltado en este caso que tiene que haber un control parlamentario incluso con apoyo del parlamento están favoreciendo que haya un descontrol del parlamento como ha dicho el compañero al final el parlamento es la expresión máxima de esa gente que ha votado pero me vas a dejar detallar una cuestión estamos hablando de inconstitucionalidad de la medida y realmente lo que lo que están haciendo o ha hecho el PP el PSOE junto con sus socios es aprovechar precisamente una pequeña laguna que hay en la constitución porque realmente la constitución no habla en sí de lo que durará la prórroga así que es verdad que yo considero como el compañero que al final se determinará inconstitucional ¿pero no habla en sí de lo que durará la prórroga? no habla en sí habla de que por un plazo máximo de 15 días sí efectivamente pero habla en realidad del decreto del estado de alarma cuando habla de las prórrogas en sí no habla de esos 15 días pero esto no es una prórroga es una primera declaración ya prorrogada en sí misma efectivamente pero se ha aceptado esa prórroga de seis meses entonces lo que se ha hecho es efectivamente aceptar esa prórroga ¿qué sucede aquí? que ellos han aprovechado esa laguna y mucho me temo que efectivamente como señala el compañero al final el constitucional declarará esa medida inconstitucional por la propia interpretación de la norma es decir que la propia constitución no habla del plazo de las prórrogas la propia ley que regula que desarrolla ese artículo no habla de la duración de las prórrogas pero si bien entendemos y todos los que sabemos de derecho sabemos que para la interpretación de las normas se llevará en este caso a cabo entendemos que la prórroga se hace en base a la acción principal y la acción principal en este caso es el estado de alarma que el estado de alarma sí es si tiene el límite de 15 días yo voy a pedir a nuestro equipo de realización si podemos recuperar el pantallazo que les hemos ofrecido el número 2 el de el artículo 116 de la constitución y ahí subrayado en amarillo establece claramente que será declarado por un plazo máximo de 15 días y si nos vamos al otro pantallazo que les hemos ofrecido el que nosotros determinamos el número 4 que es el artículo 6 de esa ley orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio si nos vamos a esa ley se reitera que no podrá exceder de los 15 días es decir que sí especifica claramente una duración y ahora te voy a corregir Javier efectivamente y otra vez te voy a leer como le has ofrecido a los telespectadores este artículo detalla que efectivamente el decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo es decir que efectivamente en 15 días ellos tienen la obligación de someterlo al Parlamento y después no estoy de acuerdo ellos pueden autorizar en el Consejo de Ministros 15 días llevarlo al Parlamento y que se lo autoricen y luego el Parlamento le deberá autorizar posteriores prórrogas no estoy de acuerdo contigo Javier desde luego así se hizo la vez pasada la vez pasada se hizo así sí pero efectivamente al final yo creo que es una cuestión de interpretación no se determina aquí con exactitud y al final el Tribunal Constitucional determinará esa interpretación que efectivamente las prórrogas deben hablar las prórrogas deben hablar al final de esa acción principal que es ese estado de alarma yo creo que al final es una torpeza a la hora de redactarlo y al final habrá jurisprudencia podemos encontrarlos ante un tema de interpretación Paco ¿cómo lo ves? a mí me preocupa el artículo 116 y el sexto pero me preocupa sobremanera el 11 bueno es que el 11 justamente es el de las atribuciones que le otorga al gobierno es que me viene a la cabeza un famoso vídeo que hemos visto todos muchas veces de Chávez por el centro de Caracas con su el expropiese 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 y parece que no nos estamos dando cuenta que de esto que está pasando ahora nos vienen advirtiendo hace muchos años que vamos camino de Venezuela vamos camino de Venezuela y nadie hace caso pero es que vamos camino de Venezuela es que me preocupa muchísimo lo que ha pasado ayer porque ayer obtuvieron la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados para sacar seis meses de una dictadura encubierta donde nadie les va a poder toser y van a poder hacer prácticamente lo que quieran hacer pero lo que me preocupa de todo esto es que estos que hayan votado mayoritariamente el estado de alarma por seis meses hasta el 9 de mayo es la mayoría de la población española la mayoría del pueblo es lo que ha salido democráticamente votado ahora justo va a hacer hace un año las elecciones de noviembre del año pasado por lo tanto nos echamos las manos a la cabeza pero tenemos lo que hemos querido y tenemos lo que la población ha querido Fíjate Paco un profesor mío decía que los políticos son el reflejo de la sociedad tal cual y es que es así entonces ¿qué ocurre? que la mayoría parlamentaria que hay en este momento en el parlamento le está dando la razón a Pedro Sánchez pero esa misma mayoría parlamentaria que no ha hecho ni el huevo en los últimos ocho meses y me refiero a una legislación acorde a la ley sanitaria es decir esto nos lo hubiéramos ahorrado el estado de alarma nos lo hubiéramos ahorrado si hubiera en este país una ley parecida o similar a la que tiene Alemania han tenido sus señorías cerca de ocho meses para poder legislar y no han hecho absolutamente nada te invito a que hagas una comprobación a las últimas iniciativas parlamentarias que ha habido durante estos últimos ocho meses y son prácticamente cero hay muy poquitas iniciativas parlamentarias ¿dónde han estado sus señorías? yo creo que para estudiar o para proponer leyes no hace falta ir al Congreso de los Diputados si tú eres diputado hace falta intención punto primero punto segundo el legislativo no ha cumplido con su obligación de legislar y esa culpa la tiene el Ejecutivo por no poner en marcha medidas sobre la mesa e iniciar han tenido te digo seis meses larguísimos donde nadie hemos hecho prácticamente nada porque lo único que hemos hecho ha sido engordar en casa que ellos podían haber estado trabajando y podían haber regulado esto sin necesidad de que mañana lleguen a un centro comercial y se lleven todas las mascarillas porque las necesitan que eso ya ha pasado ojo eso ya pasó en el anterior estado de alarma confiscaron material etcétera etcétera yo no lo critico pero que nos lo podíamos haber ahorrado eso es verdad sí que han hecho mientras que los demás hemos estado en casa engordando kilos ellos han estado engordando su salario porque sabes que se han subido sí claro hace una semana intentaron subir los de los diputados y entonces se echó en contra PP y Vox y no pudieron y entonces han dicho bueno pues si no lo podemos por esta vía vamos a poder por otra vía que es vía presupuesto general del estado se van a subir el salario mientras que la población está los comedores sociales han multiplicado por cinco las colas que van todos los días de gente a comer los autónomos estamos todos pasando las canutas las pymes las están pasando bárbaras va a haber cierre de comercios de empresas de industrias sin embargo ellos se van a subir el sueldo es posible es posible David que ellos ellos se vayan a subir el sueldo según está España y según está la ciudadanía sí es posible claro que es posible lo estamos viendo y lo vamos a ver es decir al final ellos viven sentados en su sillón rojo o azul y el resto estamos contemplando y charlando aquí tú con tus dificultades como autónomo yo como la mía es como autónomo en fin etcétera etcétera ¿qué ocurre? que a ellos les da igual viven por encima del bien pero se han dotado una herramienta legal que vamos a recuperar les hablábamos acaba de mencionarlo Paco Cecilio el artículo 11 ahí lo tienen de la ley orgánica 4 barra 1981 la ley que regula el estado de alarma y que como pueden ver les dota de capacidad incluso para intervenir industrias fábricas talleres explotaciones o locales salvo domicilios privados eso sí pero también les permite racionar productos de primera necesidad o limitar servicios Mario ya que te encanta discutir conmigo de la legalidad de las cosas ¿no crees que es un poco inquietante que puedan estar autorizados a hacer todo esto? en puridad de la ley se lo permite esperemos que no lo hagan pero se lo permite pues mira vamos a hablar otra vez de la interpretación que a mí me encanta el tema de la interpretación efectivamente si lees el decreto que salió publicado el 25 de octubre de 2020 y el que se prorrogró posteriormente en su artículo 4 que hablaba ya de la duración que hablaba de estos 15 días por eso la prórroga efectivamente nos encontramos ahí que en ese propio decreto se establecen las medidas que se van a llevar a cabo está claro que la ley establece una serie de limitaciones que puede el gobierno en el caso de decretar el estado de alarma limitar le otorga atribuciones que de momento no ha ejercido pero está posibilitado hacerlo gracias a la ley bueno pues efectivamente yo entiendo y el compañero que es letrado veremos lo que opina es que si no viene reflejado en el decreto es que no las está invocando yo entiendo que efectivamente el decreto lo que hace es limitar esas limitaciones valga la redundancia esas limitaciones que le otorga la propia ley considero que en ese sentido es más o menos garantista más o menos garantista letrado tiene razón Mario es decir el hecho de que en el decreto de estado de alarma especifica las acciones que va a llevar a cabo hace que no vaya a optar por aquellas otras atribuciones que si le otorga la ley que está invocando no, las tiene todas atribuidas es decir podría hacerlo perfectamente las tiene totalmente atribuidas a ver el problema ya no son si tiene que ir o no tiene que ir si lo dice la ley o no lo dice la ley es una cuestión de decencia política es decir absolutamente decencia yo si fuera el presidente del gobierno yo iría al parlamento a dar cuentas como una cuestión prioritaria no, pero no, pero si está establecido en el propio decreto que él va a dar cuentas otra cosa es que realmente tenga la obligación bien, bien pero es que aquí el César no solo tiene la mujer no, el César dice no solo tiene que serlo sino aparecerlo no, pues aquí lo mismo es decir hemos asistido a un debate con el ministro Illa donde estaba el presidente del gobierno es decir con la excusa barata de que tenía una videoconferencia por la tarde oiga, mire a mí me da igual la videoconferencia que usted tenga con quien la quiera tener o sea el máximo órgano de representación de este país es el parlamento y usted una vez que se le cita al parlamento tiene que ir al parlamento porque es su obligación como jefe del ejecutivo es decir, a mí me da igual que la ley diga que tiene que ir cada 15 días como que si tiene que ir cada 5 minutos el asunto es que lo tenga que hacer lo tenga que hacer aunque esa ley dijera que tuviera que rendir cuentas cada 6 meses solo por decencia torera dada la situación que tenemos debería de estar allí no cada 15 días sino prácticamente a diario diciéndole a sus señorías cómo está la situación lo que no puede ser es que usen un decreto de alarma para gobernar que es lo que está haciendo Pedro Sánchez y el señor del Moño están gobernando por decreto eso es lo que no puede ser en este país hay un parlamento que es el que tiene que legislar y ellos están legislando prácticamente todo por decreto todo, absolutamente todo entonces claro es el gobierno de la historia de la democracia que más decretos está poniendo en marcha cosa que es absolutamente absurdo y curiosamente es el gobierno que más ministros tiene oiga ¿por qué no legislan estos señores? ¿por qué no hacen iniciativas parlamentarias? ¿dónde estaba el señor ministro de Sanidad que no puso sobre la mesa inmediatamente un borrador de ley sanitaria para pandemias como si lo hizo Alemania en previsión lo hizo antes lo reformó después no están entonces es decreto 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 y decreto puede que las leyes sean susceptibles de ser interpretadas aquí Mario Galán de UPyD está cuestionando la interpretación que pudieran determinar los textos legales que hemos citado pero ¿opina lo mismo Rosa Díaz la que fundó justamente UPyD? una pausa y lo averiguamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio respirar bien para vivir mejor ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado en el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica consúltenos su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite nuestra página web institutosei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino eso sí sin que tengas que hacer ningún desembolso Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es en una entrevista esta mañana en Es Radio la diputada Rosa Díez la fundadora de UPyD ha acusado al gobierno de golpista y ha dicho lo que ayer vimos en el Congreso es un golpe a la democracia para aprobar una dictadura prorrogable Los ciudadanos no podemos dejar a los políticos al frente de esta situación y quedarnos en casa tan tranquilos o sea nos tendremos que confinar pero tenemos que dar la batalla política para acabar con estos golpistas que hoy viven en la Moncloa y que han organizado y están dando con toda impunidad un golpe contra la democracia y ayer aprobaron en el Congreso de los Diputados el Congreso Democrático aprobó la abolición de la democracia aprobó una dictadura prorrogable Y en esa misma entrevista Rosa Díez ha llamado gentuza a los miembros del gobierno porque tratan de parcelar los derechos fundamentales de los ciudadanos para imponernos una dictadura Ni los derechos fundamentales son parcelables o sea te quito un trocito de aquí y otro de allá ni la democracia tiene plazos o sea no es que no ni está ni está entrego a la democracia ni está confinada a la democracia ni se puede consentir de ninguna de las maneras que esta gentuza que vive en la Moncloa que controla el poder judicial que quiere controlar todo el poder judicial no controla todos los jueces pero quiere controlar todos los órganos judiciales que ha convertido a la Fiscalía en el bufete de abogado de defensa del gobierno y de todos sus acompañantes disuelva el Congreso de los Diputados derogue la Constitución y provoque implante no provoque una dictadura Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz Lucio, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Javier Buenas noches a todos a todo el equipo de distrito y por supuesto a todos los televidentes como siempre Gracias por acompañarnos ¿Qué te parece Lucio estas palabras que ha dicho Rosa Díez que ha llamado golpista al gobierno porque quiere implantarnos una dictadura? Pues me parece un análisis correcto la situación es decir yo lo que creo es que Iglesias y Sánchez por este orden lo que pretenden es legalizar un golpe de Estado para la implantación de una dictadura comunista repito legalizar un golpe de Estado que es lo que han hecho a través de la votación de ayer y Sánchez e Iglesias o mejor dicho perdón Iglesias y Sánchez han copiado o están copiando están intentando reproducir dos modelos exitosos que son el modelo que utilizó Hitler y el modelo que utilizó Maduro y le explico si te parece bien brevemente Javier en la República de Weimar que duró de 1918 a 1933 después de la Primera Guerra Mundial el artículo 48 de esa constitución de la República de Weimar lo que establecía es que se podía otorgar plenos poderes al presidente del Reich en el caso que hubiera pues algún poder enador del público o de seguridad nacional y se podían coartar las libertades y derechos fundamentales de los alemanes este artículo lo utilizó Hitler en 1933 para instaurar su régimen nazi inventándose una ley la ley para remediar las necesidades del pueblo que según él pues esta ley era necesaria para salvaguardar el orden público igual que hizo Maduro en 2015 con su ley habilitante que no era la primera sino que creo que era la segunda ya la ley habilitante antiimperialista que según él pues se le podría conceder como así fue a través de la asamblea nacional se le podría conceder plenos poderes para exerciar todos los derechos fundamentales de los venezolanos en virtud de supuestamente la influencia imperialista de Estados Unidos podría pues proporcionar o podría derivar en pues problemas de orden público y se le concedió plenos poderes exactamente igual que lo que está haciendo Iglesias y Sánchez Maduro gobernó seis meses sin control legislativo sin control judicial vía decreto esos seis meses fueron el inicio del régimen de Maduro y por supuesto en esos seis meses a través de esta ley habilitante y vía real decreto o decreto perdón allí en Venezuela pues ya vemos lo que ha pasado en Venezuela todo fue producto de las leyes todas por decreto que pues ejecutó Maduro en esos seis meses estos son los dos modelos que ha copiado Iglesias y Sánchez para instaurar esta dictadura comunista que quieren impactar en España y que estos seis meses pueden ser los seis primeros meses de una dictadura que puede durar muchísimo tiempo por tanto estoy de acuerdo con las declaraciones y con el análisis de Rosa Villes Lucio Vox Vox ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida ¿tú crees que prosperará? Pues sinceramente debería prosperar si la justicia no se somete totalmente a este gobierno comunista y explico por qué porque es anticonstitucional este estado de alarma el artículo 116.2 que es el que en el que se ha basado Vox para para entretener este recurso de anticonstitucionalidad pues evidentemente lo que determina es que se puede decretar un estado de alarma pero solamente por 15 días y a los 15 días tiene que haber un control del legislativo y hay que votar en el Congreso una prórroga por tanto Sánchez lo que ha determinado es que va a comparecer en el Congreso cada dos meses para informarnos según él y según el gobierno que tergiversa los datos y que manipula todos los medios de comunicación y lo subvenciona previamente pues según él nos va a proporcionar la evolución de la pandemia cada dos meses por tanto este estado de alarma es inconstitucional aunque lo hayan aprobado por una mayoría con el apoyo de ciudadanos y con la abstención del PP y también la ley que regula el estado de alarma la ley orgánica que regula el estado de alarma y el estado de excepción no permite no permite delegar esta responsabilidad a los presidentes de la comunidad autónoma tanto en cuanto este estado de alarma es a nivel nacional pues veremos lo que pasa don Lucio Muñoz muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchísimas gracias a vosotros y tenemos la sociedad civil es la que Rosa Díez dice que Europa tiene que solucionarlo y yo estoy de acuerdo pero la sociedad civil también sin la sociedad civil no esperemos que Europa nos saque de este lío pues ya podemos ir despertando muchas gracias Lucio Mario ¿qué te parecen las declaraciones de la fundadora de UPyD que dice que el gobierno es golpista que pretende implantarnos una dictadura? bueno pues en este sentido y bueno como os adelantaba antes fíjate que yo precisamente me hice de UPyD por Rosa Díez por sus palabras y ahora no coincides con ella ahora no coincido en todo con ella en este caso sí en este caso fíjate que el hecho de que de que haya llamado en este sentido gobierno golpista en este actual gobierno considero que sus palabras no es tanto que realmente está llevando a cabo un golpe de estado sino que efectivamente es una interpretación que es que está llevando a cabo esa interpretación de la constitución de una manera la manera menos democrática posible es decir que la interpretación que tenía que haber hecho el estado es la que yo considero lo que va a hacer el tribunal constitucional es que efectivamente esa prórroga tiene que durar también 15 días efectivamente luego con el hecho de que se considere que el gobierno está intentando formar un gobierno comunista en base a este estado de alarma esa gentuza que está en la Moncloa ahí no me meto porque es un calificativo que yo desde luego no usaría pero bueno es libre es libre de usar efectivamente en cada momento el apelativo que considere estamos en un estado democrático por ahora por lo tanto esa libertad todavía la tenemos en este sentido voy a citar el artículo sexto como os adelantaba antes el artículo sexto de esta ley que regula el estado de alarma excepción y sitio establece en su punto 2 al final que dice que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del gobierno de los diputados que no habla de plazo en este caso que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga es decir que se deben establecer el alcance y las condiciones por lo tanto en la prórroga en la prórroga pero bueno porque la primera si establecía el otro artículo que tenía que ser de 15 días cosa que ya han incumplido en la prórroga te doy la razón que no necesariamente habla de otros 15 días efectivamente no habla necesariamente por supuesto considero que la interpretación del gobierno como responsable y como con responsabilidad de estado tenía que haber sido garantizar ese límite que hacen a los derechos fundamentales como estado democrático que tenemos y haber sido esa la interpretación pero en este sentido considero que realmente la ley tiene una laguna que el tribunal constitucional por fin rellenará esa laguna como dice bien David cuando tenga bien puede que rellene esa laguna cuando tenga bien efectivamente Paco si os dais cuenta cada vez que alguien habla del gobierno habla de dictadura comunista gobierno comunista lo cual se refrenda en mi teoría que mientras que a mí no me demuestren lo contrario el presidente del gobierno para mí no es Pedro Sánchez para mí es Pablo Iglesias y digo esto porque quien sostiene en el gobierno a Pedro Sánchez es Podemos Unidas Podemos y Pablo Iglesias por lo tanto yo creo que muchas de estas políticas que se están llevando a cabo y muchas de estas decisiones que se están llevando a cabo no están tomadas por el PSOE sino están tomadas por Unidas Podemos la otra noche a última hora de la noche nos vimos con la noticia que se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado gracias a algo que venía pidiendo Unidas Podemos hace mucho tiempo que era lo de la regulación de los alquileres y al final tuvo que torcer su brazo y doblar la rodilla Pedro Sánchez y acceder a esa regularización de o perdón la limitación de los alquileres exactamente perdón donde dentro de una economía de libre mercado me parece una dictadura más que se puedan meter en la política de que alguien que tiene un inmueble o alguien que tiene un bien o alguien que tiene algo y lo quiere vender o alquilar le tengan que decir a qué precio lo tiene que hacer o a qué precio lo tiene que vender o a qué precio tiene que vender Intervencionismo puro y duro Totalmente Totalmente El señor del moño nos tiene hasta el moño literalmente es así es el que controla el gobierno efectivamente lo controla porque está vendido o sea el gobierno es un gobierno vendido absolutamente a Podemos porque antes cuando había coaliciones de gobierno no se pedían cosas se pedían a lo mejor programas concretos yo te apoyo para que tú seas presidente y tú eliges en fin me haces esto de mi programa o me incluyes esta cuestión de mi programa ahora no ahora se piden carteras se piden ministros se piden o haces esto o no te voto es el chantaje permanente que ejerce muy bien Podemos estos que son tan democráticos que han inventado ellos la democracia parece ser bueno pues luego resulta que no lo son entonces efectivamente están absolutamente vendidos y arrodillados al señor ya no de la coleta ha crecido el del moño y se piden y se piden ministerios que se compran votos porque tienen el ministerio de trabajo es una manera de legislar a favor de conseguir votos el ministerio de igualdad una manera de legislar a este que le han subido el sueldo al ministerio de igualdad en los presupuestos se han subido a todos tenemos 22 ministerios pero el ministerio de igualdad le han multiplicado un 157% los presupuestos de este año por eso por eso por eso a ese y a todos los ministerios a la casa del rey 0% de incremento si y van a comprar el año que viene creo que van a renovar toda la flota automovilística se van a gastar 100 millones de euros en renovar los coches mientras que los demás tenemos que vender casi nuestros coches ir a trabajar en transporte público etcétera etcétera sí sí pero mira al final en lo que estamos viendo en todo esto y Rosa Díez tiene razón en lo que dice de que el control de Europa va a ser fundamental en todo esto lo que pasa que bueno Europa pues aquí a nosotros nos queda como en un lado somos el último bastión europeo al sur entonces parece como que Europa es Bruselas y está allí lejos y bueno pues aquellos dicen alguna cosita les hacemos caso o no les hacemos caso vaya usted a saber bueno ya veremos porque ahora hablaremos de Europa y a lo mejor si tienen más herramientas a su alcance para doblegar al gobierno de lo que se pueda pensar yo espero que sí que las tenga pero bueno en cierta medida Rosa Díez va llevando razón en el sentido de decir oiga mire está usted instaurando una dictadura y decir así se empieza una dictadura ¿por qué? porque empiezas a normalizar lo que no es normal o sea lo que no es normal es gobernar por decreto lo que no es normal es gobernar con un estado de alarma entonces la gente va a empezar a normalizar esto del estado de alarma esto de los decretos y bueno pues al final como es normal te lo van metiendo lo que llaman en política lluvia fina es la lluvia fina en marketing político está absolutamente reconocido es decir tú vas soltando tu perlita vas soltando tu perlita y a lo mejor hoy no pero dentro de año y medio la población aquello que veía como algo raro o extraño hoy no lo ve entonces ese es realmente el peligro que tiene todo esto bueno yo no estoy del todo de acuerdo me vais a perdonar realmente es que estamos en una situación crítica está claro sí sería cerrar los ojos si no nos diéramos cuenta que efectivamente yo considero que el gobierno se ha visto abocado a una situación que nadie quería que tampoco es una elección del gobierno que haya sido una oportunidad para que hayan intentado llevar su política de una forma que a lo mejor no la podían haber llevado a cabo de otra forma pues están siendo oportunistas pero como todos los gobiernos que hemos tenido en España no porque sea el PSOE con Podemos no porque porque ya lo han hecho en otras ocasiones antes decías que efectivamente están aprovechando para subirse el sueldo en plena crisis en el 2007 cuando se inició la crisis económica ya lo hizo el PP subiéndose los sueldos cuando estábamos en plena crisis es decir lo que tenemos en la política en España pero no se fueron de vacaciones Mario la crisis del 2008 y la del 2012 fue un juego de niños comparado con la que tenemos y la que vamos a tener efectivamente pero es un error compararlo quiero decir no lo comparemos estamos hablando de una situación en la que hay un problema en la política española es decir que siempre actúa igual tenemos un problema de realmente de responsabilidad política no tenemos políticos que sean realmente responsables que sean un modelo para la sociedad porque yo considero y estoy totalmente convencida que no hubiera habido tanta crítica de ese PP si en su momento ellos no se hubieran subido el salario se lo hubieran bajado la población en el momento que le bajan el salario hubiera hecho chitón porque todo el mundo tiene que apoyar el hombro pero cuando ellos no son el ejemplo como está pasando ahora considero que al final efectivamente es un problema político que tenemos ya sea en este caso que está gobernando el PSOE junto con Podemos y hubiera sido de cualquier partido político como estamos viendo dándote totalmente la razón de que nuestra clase política en general sin entrar en ningún partido en concreto son todos unos oportunistas y no se preocupan de los ciudadanos más que de ellos mismos debo coincidir con Paco en que la crisis de 2008 comparada con la de ahora no tiene nada que ver puesto que si se subieron el sueldo entonces hicieron mal estando en crisis pero subírselo ahora cuando encima por decreto han cerrado negocios han obligado a la gente a paralizar la actividad económica mientras ellos siguen todos cobrando el sueldo muchos políticos teletrabajando es un eufemismo desde casa sin que vean tocado su sueldo en absoluto mientras que los empresarios que ejecutan el trabajo los autónomos que componen el entramado fundamental empresarial de este país se han visto obligados a cerrar por ley por obligación por decreto y que han tenido ingresos cero y nadie les ha perdonado nada no se les han condonado impuestos ni nada me parece todavía más salvaje todavía dándote la razón de la axioma inicial dándote la razón pero es que en este caso es muchísimo más exagerado claro efectivamente es muchísimo más exagerado pero la base es la misma estamos viendo como en gobiernos democráticos hay un despotismo lo cual demuestra que tendríamos que echar a toda la clase política de España y darle a la vuelta con un calcetín a este país una cuestión de orden como decimos los abogos una cuestión de orden señoría hay que tener en cuenta una cosa que tú decías que no solo bajaron los sueldos Rajoy en el Consejo de Ministros del 13 del 7 del 2012 el gobierno Rajoy se baja un 7,1% el sueldo a todo el gabinete que es en proporción a la bajada de sueldo que hubo con los funcionarios no solo al gabinete sino a todo el equipo es decir no es cierto no es cierto que no se bajaran el sueldo se lo bajaron es más no solo se lo bajaron sino que se lo congelaron lo que pasa es que no nos acordamos no nos acordamos parece como que el PP también se lo subió pero nadie se acuerda de estas cuestiones y es verdad que es culpa del Partido Popular de no comunicar estas cosas no es cierto de la misma forma que yo he dicho que estos se han ido de vacaciones nadie se acuerda que en la crisis famosa que habéis nombrado hace un rato el gabinete de Rajoy no se fue de vacaciones no se fue nadie de vacaciones ni un solo ministro sin embargo estos se han largado en plena pandemia todos pues hacen muy mal al explicarlo efectivamente claro porque la idea de Cala y Mario nos lo dice si no nos lo discutes nos creemos que es cierto lo que acaba de decir además está publicado en todos los periódicos en Expansión por ejemplo te viene la noticia que es de las últimas que pusieron el 7,1% se bajó el sueldo del gabinete ministerial de Rajoy junto con todo el equipo y no quiero dejar pasar una consideración has dicho antes que la mujer del César además de serlo tiene que parecerlo no quiero que se nos olvide que antes de ayer ha habido una cena muy famosa de un medio de comunicación muy mediático donde a los demás nos están confinando nos están cerrando perimetralmente no nos dejan ejercer nuestra actividad ni nuestro ocio y todos ellos han dado una imagen lamentable ahí fueron de todos los partidos al día siguiente parece ya que nos conformamos con que todos pidan disculpas disculpas públicas no hay que pedir disculpas hay que obrar como nos están haciendo los demás que nos están limitando el ocio el movimiento la libertad los negocios la economía y hay que ser más ejemplar hombre si Francina Armengol la presidenta de Baleares decreta el cierre de los bares y resulta que la pillan dentro de un bar restaurante pasada la hora con los amigotes hombre si ellos hacen normas para los demás ¿por qué no las cumplen ellos? eso sí es dictadura y en este país vale con pedir disculpas pero no dimite nadie y hemos pillado al empleado este que tiene Aena el señor Ábalos que por las noches hace extras en Aena llevando maletas ¿es empleado de Aena o de Delcy? por la noche bueno a lo mejor también de Delcy a lo mejor tiene tres sueldos no sabemos pero bueno desde luego de Aena aparece porque se dedica a pasearse por el aeropuerto hemos pillado en el congreso de los diputados en un corrillo con diputados y periodistas fumando distendidamente cuando tú y yo tenemos compañeros abogados que fuman un montón y los pobres no podían fumar en ningún sitio porque se lo impedía la norma y de repente ves al ministro fumando al lado de otra ministra rodeado de sin mascarilla oiga nos tiene usted que decir a los españoles lo que tenemos que hacer pero además desgraciadamente mucho que le pese a usted lo tiene también que hacer usted es decir de la misma forma que no toleraríamos que el presidente del gobierno de repente pues hiciera cosas como han hecho los presidentes de Brasil algunos de estos dar ruedas de prensa sin mascarilla delante de todos los periodistas eso no lo toleraría no se toleraría aquí ¿por qué? porque le estás pidiendo a la población justo lo contrario entonces en fin es que además mira los políticos de ahora tienen que ser conscientes de una cosa que cualquier ciudadano con su teléfono móvil tiene un periodista con perdón es decir en el móvil ¿por qué? bueno un periodista no pero te pueden trincar en una foto en un vídeo y eso al minuto está en las redes sociales sea verdad o sea mentira está en las redes sociales entonces solo por eso yo si fuera político tendría mucho cuidado de cuidarme mucho la foto del otro día de Ábalos con Lastra no es mentira es verdad no no que lo sé que es verdad y las fotos que han salido del otro día del español no son verdad pero Mario dices tú los políticos están haciendo su trabajo estamos harto de ver todos los días el Congreso de los Diputados vacío ayer la bancada del gobierno me parece que había dos porque o uno estaba ahí o sea que hay que hacer su trabajo y hay que cumplir y si te quieres subir el sueldo por lo menos no lo veo adecuado pero sería más justificado si de verdad les viéramos los últimos ocho meses trabajar como jabatos como estamos trabajando todos pero escúchame es que ellos no los estamos viendo trabajar yo realmente no voy al despacho todos los días voy día sí día no en teletrabajo es decir que también estas acciones para trabajar físicamente sus señorías o sus graciosas señorías puente de trabajar si es que encima tienen un iPad un no sé cuántos no sé qué una clave les pagan el ADSL de su casa les pagan el ADSL para que trabajen no para que vean el Candy Crush ni jueguen a ninguna cosa de estas no 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 para que trabajen que también lo harán me imagino oiga a mí no me digan ustedes que no pueden ustedes trabajar que no se pueden reunir las comisiones parlamentarias se pueden reunir por videoconferencia lo están haciendo hasta los juzgados tú bien lo sabes con mucha precariedad ellos que tienen ellos que tienen las herramientas lo podrían hacer perfectamente lo que no se puede hacer es abrir un negocio como el que tiene Paco teletrabajando no porque requiere una presencia física pero ellos que no requieren que además incluso pueden hasta votar desde su casa o desde el con la tarjeta criptográfica muchas veces votan cuando no están en el parlamento pues no entiendo no entiendo estamos hablando de la posible inconstitucionalidad de este decreto de estado de alarma durante seis meses impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y hemos aludido en un par de ocasiones a la Unión Europea ¿por qué? desde Bruselas nos miran con recelo porque sospechan que a lo mejor el gobierno de España está violando algunos de los principios fundamentales de la Unión Europea que están consagrados en el tratado de Lisboa que es el tratado de la Unión podría darse el caso de que el gobierno estuviera violando el estado de derecho la libertad y los derechos humanos con lo cual la Unión Europea nos podría sancionar o incluso retirarnos los fondos comunitarios con los que estamos contando aquí para combatir la pandemia una pausa y los contamos España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural y la vitamina B6 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 El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.